¡Gracias! 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 El tribunal resuelve, primero, rechazar la totalidad del los planteos de nulidades e inconstitucionalidad realizados por las defensas. Segundo, condenar a Omar Emir Chabán por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432 en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. Tercero, condenar a Diego Marcelo Argañarás por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y al menos 1.432 lesionados en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe necesario a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Cuarto, condenar a Carlos Rubén Díaz por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y por lo menos 1.432 lesionados en calidad de partícipe necesario a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas e inhabilitación especial perpetua. Sexto, condenar a Fabiana Gabriela Fisbin por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Séptimo, condenar a Ana María Fernández por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Noveno, condenar a Raúl Alcides Villarreal por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo a la pena de un año de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y costas. Décimo segundo, absolver a Patricio Rogelio Santo Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliasar Torrescón, Maximiliano Dejerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipe es necesario como secundario, que fuera en materia de acusación por el beneficio de la duda, con costas en el orden causado. Décimo tercero, absolver a Miguel Ángel Velay en orden a los delitos de cohecho pasivo y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. Décimo cuarto, absolver a Gustavo Juan Torres y condenar solidariamente a Omar Emir Chabán, Diego Marcelo Argañarás, Patricio Rogelio Santo Fontanet, Maximiliano Dejerfi, Cristian Eliasar Torrescón, Elio Rodrigo Delgado, Daniel Horacio Cardel, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Carlos Rubén Díaz, Fabiana Gabriela Fisbin, Ana María Fernández, al Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar a los actores dentro del plazo de diez días de encontrarse firme o ejecutoriada esta sentencia, con excepción del Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de 121.600 pesos.